La Arsilla Hemos de una pequeña trabajo, de una bunt y una especie. Hay unos horizontes culturales que no hemos llegado hasta allá. La Arsilla, incluso a mí, ha llevado por mundos desconocidos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, cómo adentrarnos en nosotros mismos. Esto es una buena trabajo. El barrio de mi vida significa todo, porque es mi vida. Esto es una wunderschöna trabajo que ha hecho. Vitalito es una cuna de artesanos donde forjan piezas maravillosas con su creatividad y con su pensamiento. Esto ha hecho mucho trabajo, ha hecho un trabajo tan pequeño. Ser artesano y ceramista más que todo es mi vida, es la fuente de mi vida, la arcilla. Esto es fantástico. Si por algún motivo es conocido Vitalito en Colombia y el mundo, es por la calidad de sus artesanías. La artesanía hace parte de la identidad cultural laboyana. Su valor agregado proviene de dos aspectos inigualables. La destreza de manos ingeniosas y creativas. Y la calidad de la arcilla que se obtiene de los suelos en este inmenso valle. El barrio. Hecho arte. Muchas de estas piezas que son exhibidas con orgullo en colecciones privadas, museos, salas de exposición, tienen su génesis en la tierra. Bueno, el proceso acá de la cerámica, lo primero es ir al lugar donde hay una veta de arcilla y elegir la arcilla. La elige uno por estado plástico. Cuando la arcilla tiene su buena plasticidad, pues entonces es la que se elige. Porque cuando tiene demasiada arena no es conveniente para esta cerámica. Bueno, después entonces la traemos acá, nos la traen en, puede ser en volqueta, en cualquier medio de transporte. Aquí está la arcilla así como sale de la veta, de la mina, tal cual. Y el proceso acá es ponerla en este molino, así seca como está, y echarle agua. Se deja de un día para otro, para que la arcilla esté blando. Una vez obtenida la materia prima, el proceso continúa, y el siguiente paso es convertirla en barbotina. Mezcla semilíquida. Luego pasa por el tamizado, donde la arcilla es filtrada de impurezas. Para el caso de pitalito, se trabaja con las técnicas de prensado y a mano. Situación que hace necesario que la arcilla tenga una condición especial. Estado plástico para poder ser maniobrada. Una vez cumplido todo el ritual de preparación de la arcilla, manos maestras, con una destreza admirable, empiezan a dar vida a sus creaciones. Esta tradición que inició hace poco más de 50 años, se mantiene gracias a un legado, al camino que emprendió la señora Aura Muñoz de Vargas. Yo fui alumna de los Vargas Muñoz desde muy pequeñita. Desde los 10 años empecé a trabajar con doña Aurita Muñoz de Vargas, con toda la familia. Seguí con don Alfredo, doña Cecilia, don Pablo. Ellos fueron mis profesores. Eso ha pasado aquí en la familia Vargas, pues mi mamá fue la que empezó todo este proceso cultural en torno a la cerámica costumbrista. Y de hecho, pues con ese ejemplo, nosotros hemos mantenido y transmitido, además la arcilla guarda una memoria viva. Finalmente, tras arduos días de trabajo, de gran dedicación, de entregar el corazón en cada pieza, de pulir cada detalle, estas creaciones surgidas en nuestro prolífico suelo, están listas. Mientras que lo de nosotros sí tiene su encanto, su arte, o sea, le dejamos algo de la vivencia de nosotros ahí plasmadas. Ahora el producto será exhibido y comercializado en mercados locales, nacionales e internacionales. Claudia Carvajal Rocha es la presidenta de la Asociación de Artesanos, entidad surgida hace poco más de 39 años. En la actualidad, tiene 47 asociados, quienes con ahínco y esfuerzo buscan alcanzar sus objetivos. Estamos trabajando de la mano con todos para poder sacar adelante nuestro proyecto de comercialización para que cada artesano pueda directamente vender sus piezas, no solamente a nivel local, regional, sino de pronto a una esfera más global. Las artesanías cuentan historias. Están llenas de color que reflejan vida, esperanza e ilusión, que llenan el alma. Sus valores estéticos son incalculables. El arte está lleno de honestidad. Hay tantas cosas para nosotros, ocuparnos de ellas, que yo creo que una vida no alcanza. De manera que lo que tenemos que dejar nosotros a las nuevas generaciones es eso, ¿no? Tenemos una cantidad de evidencias que valen la pena y que enaltecen a un pueblo. Esto es para hacer nosotros mismos. Si eres un lover de creatividad, ingenuidad, talento y habilidades de nuestro artista maestro, tu territorio es Pitalito. Puede estar en contacto con todo lo que la tradición nacional tiene para ti. Descubre la magia y la charla de la mejor traducción del país. Gracias por venir y disfrutarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.